Mi nombre es Arleth Gaitán Mujica, soy contadora pública egresada de la Universitaria Agustiniana. Hice una especialización en gerencia de empresas de la misma universidad. Actualmente me desempeño como gerente de contabilidad en una empresa de telecomunicaciones que se llama UFMóvil SAS y es una empresa perteneciente al Grupo Bancolombia. Desde toda la vida he creído que tengo capacidades de liderazgo, lo que me hizo enfocarme en esta especialización y poder desarrollar estas cualidades por medio del estudio de gerencia de empresas. Adicionalmente a lo largo de la trayectoria académica en las diferentes organizaciones en las que me he desempeñado, he notado que desde la gerencia se pueden lograr cambios importantes al interior de la compañía. Elegí a la Universitaria Agustiniana para realizar mis estudios inicialmente por su pensión académico, ya que me llamó mucho la atención que abarca todas las áreas del conocimiento en la contabilidad. Posteriormente me llamó mucho la atención los valores éticos y religiosos que tiene la universidad y su trayectoria. Pienso que las mayores cualidades de los programas académicos de la Universitaria Agustiniana es la calidad de sus profesores, ya que cuenta con docentes altamente calificados y con una trayectoria impecable. La Universitaria Agustiniana influyó en los triunfos que tengo hoy de una manera importante, ya que hizo de mí una contadora íntegra y confiable en las organizaciones en las que he trabajado. Esto lo digo más que todo por la parte de la confiabilidad, ya que para llegar a ser una persona confiable se requiere de una ética profesional y en esto la Universitaria Agustiniana enfatiza en cada uno de sus programas. La Universitaria Agustiniana me ha dado herramientas en mi vida profesional y personal, tales como la ética, el respeto, la solidaridad, la sabiduría, la dedicación de calidad y la responsabilidad social. Opino que el progreso de la Universitaria Agustiniana que ha tenido en el último tiempo ha sido totalmente ascendente, no solamente en la parte de sus estudiantes, sino en la parte de sus programas académicos, en los programas de especializaciones, en su infraestructura, en sus sedes. Todo esto, digamos que en conjunto, ha logrado que la Universitaria hoy por hoy sea muy reconocida a nivel nacional. La Universitaria Agustiniana significó para mí un segundo hogar, ha marcado la diferencia y ha permitido dejar un precedente para las futuras generaciones. Adicional a esto, lo que más recuerdo de la Universitaria Agustiniana son mis maestros de costos y tributaria, ya que han sido para mí una influencia muy importante en el transcurso de mi profesión. Cada vez que trabajo en un área referente a costos o tributaria los recuerdo mucho, entonces creo que para mí ha sido una parte muy importante y es lo que más recuerdo. Gracias. 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 Gracias.